Son las 6 de la mañana y 50 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestra plataforma digital de noticias La Lupa Araucana y ayer en las horas de la tarde se llevó a cabo un debate de control político al director nacional de la gestión de riesgo y desastre esto con el fin de dar a conocer la gran problemática que tiene el departamento de Arauca donde se ha declarado la calamidad pública, allí también asistió el gobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez y se tocaron varios temas, esto busca es con el fin de mitigar la parte de la ola invernal en esta región del país gran preocupación, el río Cusay, también el río Arauca, algunos tramos se encuentran muy críticos y lo que se está buscando es que como le dice, venga unidad de gestión de riesgo, póngale el ojo, la lupa Arauca Arauca también es Colombia, necesitamos que también se hagan algunos trabajos dragados aquí a estos ríos para que vuelvan a su curso, para que vuelvan a que la comunidad esté tranquila durante la temporada invernal esta es la intervención de Lina María Garrido, representante de la Cámara por el Departamento de Arauca que nos hace llegar a su oficina de prensa de la representante sobre la intervención que ella hizo en la Comisión Sexta en la Cámara de Representantes Muchas gracias señor presidente, un saludo muy especial a los honorables congresistas doctor Luis Fernando, muy gracias por su disposición y por su asistencia el día de hoy en la Comisión Sexta en el Corte Político Quiero agradecerle a los congresistas en su momento apoyaron esta iniciativa a nuestro presidente que también se ha ido y en torno a lo que está sucediendo, a la experiencia que estamos viviendo en el Departamento de Arauca por supuesto, agradecerle a la asistencia al gobernador a nuestro representante, con quienes hemos tenido múltiples reuniones durante este año y somos conocedores perfectamente de la problematía que existe en el Departamento de Arauca celebramos su designación, doctor Luis Fernando porque realmente había sido muy tormentoso trabajar con el anterior director Pablo no había disposición en esa misma comisión quedó perfectamente claro que no había disposición, no había atención, no había prioridad para estas emergencias que estamos en el descanso desde los territorios y en colocación precisa a esa falta de inclusión, de operación que no pasaba del discurso a las acciones, a los resultados pues definitivamente dio con su salida y esperamos que mientras ustedes estén a cargo de esta unidad por lo menos necesitamos escuchados que adelantemos acciones contundentes frente a esto que nuestros poblados y nuestros habitantes a quienes representamos día a día replican ese encamor las funciones de la unidad son claras en prevención y atención de las emergencias sin embargo vemos que durante mucho tiempo el Departamento de Arauca ha hecho lo propio de evidenciar la situación que tenemos con las dos juegas principales que vayan a nuestro departamento pero definitivamente pasan los años y no hay acciones contundentes definitivas cada año se pierden miles de hectáreas de cultivo cada año son miles de viviendas afectadas cada año son miles de campesinos víctimas de esa temporada de lluvias en el Departamento de Arauca se excusan muchas veces que los datificados no se encuentran reportados porque son muy pocos pero realmente lo que el sistema en este momento está llevando es a que si no hay una declaratoria de calamidad por parte del Eje Proditorial no es la funcional, eso no puede ser así porque al temor las implicaciones legales que eso conlleva realmente son bastante erosas y si no hay un acompañamiento si no hay un conocimiento del riesgo si no hay una reducción del mismo pues realmente se sienten las entidades territoriales solas y cuando se hace la declaratoria pues lo que se logra identificar en el sistema pues no es la realidad porque son muchos más los afectados y son muchas entidades territoriales que ni siquiera alcanzan a enfrentar la calamidad sentimos que la Unión Nacional de Defensa del Riesgo solamente atiende cuando haya desastre pero no asumimos el compromiso del acompañamiento desde la ejecución de esas posibles vulneraciones que atiendan las acciones y prevengan las desastre eso se está viendo hoy en el país y cada acción que se hace y esa disposición de más de dos millones de meses se hizo precisamente para poder controlar y aprovechar el segundo semestre del año pasado pero no se hizo y hoy en día tenemos que seguir tapando lo que sucede o llegando compañeros de Aguatil a poblaciones que no soportan una inundación más el río Cusar es un río que se ha sedimentado que es una pimpurcación desde el 2004 se está planteando esta problemática y año a año cada vez es mucho más compleja hasta el día de hoy que realmente son muchas personas en el Piedemonte del departamento de Arauca afectadas la cuenta del río Arauca que es una cuenta binacional hoy lo que antes era territorio que es la complejidad de lo que estamos diciendo porque no solamente son los afectados sino que este país en específico en el departamento de Arauca está perdiendo soberanía una de las zonas más productivas del municipio de Arauca donde el río, el cauce del río Arauca que definían la delimitación entre nuestro país Colombia y la República Bolivariana Venezuela esa cuenta hoy es una autopista de tierra y quienes son los que transitan y hacen patrullaje en la Guardia Venezolana en territorio que es de los colombianos los campesinos araucanos están siendo vulnerados porque la Guardia Venezolana en su patrullaje y en sus controles están vulnerando los derechos de nuestros campesinos no tenemos un estudio no tenemos fronca ni del río Custal que entraría por Porinocia que hoy se encuentra presente a ayudarnos con esos estudios y que nos permitan tener las acciones a elaborar o a desarrollar no se ha elaborado sabemos que eso requiere el compromiso de recursos muy importantes pero no la respuesta ha sido que no se cuenta con ello y en el caso de la Cuenca Binacional como se le dio a Arauca la responsabilidad y por eso se invitó al Ministerio de Ambiente es del Ministerio de Ambiente y la Cancillería hoy está presente en esta sesión porque eso también tiene que ver de cómo se va a articular el esfuerzo con la República General de Venezuela para poder intervenir esa fuerza condiciones a corto plazo acciones a corto plazo que son las que esperamos se puedan definir el día de hoy y que el clamor de los araucanos realmente sea escuchado horas máximas marginales horas de atención de emergencias y de choques ya en este momento si bien Arauca no puede no se evidencian como una inundación prolongada si es recurrente y ese es ahí el problema porque las obras de mitigación no alcanzan los recursos de los entes territoriales son muy pocos y no alcanzan a tener la emergencia por completo en el Departamento de Arauca a mediano plazo los estudios a largo plazo necesitamos vagas para el Departamento de Arauca y esos estudios que nos ayudan a definir hacia dónde hacia dónde es la sanción que me preocupa doctor Luis Fernando que en el cuestionario que nosotros enviamos puedo concluir básicamente de tres cosas primero que siempre van a haber problemáticas más urgentes que la del Departamento de Arauca Arauca siempre tiende a tener que esperar que se resuelvan otras problemáticas a nivel del país pero Aranfa no es prioritario tanto así que hay proyectos diabilizados desde hace mucho tiempo por la Unidad Nacional de Administración de Riesgo pero nunca se le ha encontrado una fuente de financiación solo en lo que va a ocurrir de este gobierno el gobierno del cambio al que le apostamos con tanta esperanza que esperábamos que las transformaciones se dieran desde el mismo momento en que las entidades empezaran a funcionar como debe ser solamente se le han dado doscientos setenta tres millones de pesos responsabilidad a los entes territoriales pero eso es un sistema que hoy está demostrado que fracasó porque no es posible que ante lo que ante lo que se está iniciando en el Departamento de Arauca de años hoy no tengamos una respuesta definitiva y sigamos tratando nosotros como dirigentes políticos de las entidades territoriales tratar de menguar y de mediar entre los presidentes de junta entre los líderes sociales entre los campesinos que no se tomen las vías de hecho porque no siempre de las acciones que estemos desarrollando realmente le da una solución definitiva y eso hemos tenido que hacer y aquí está el representante del Comité de los Ríos que ya han sido varias reburones ya el gobernador les explicará cuáles han sido las acciones por parte del ente territorial pero realmente estamos solos y vemos que ante las emergencias toda la atención se centra en los puntos pero Arauca siempre se queda esperando y estamos estigmatizados doctor Luis Fernando estamos estigmatizados porque creen que Arauca es rico y no es así nosotros nos faltan recursos para poder atender nuestras problemáticas cuando decidimos apostarle a este gobierno lo hicimos pensando en esa prioridad que nos estaban vendiendo que esos departamentos zonas apartadas de esa coloquia profunda iba a tener un capítulo especial en las agendas del gobierno nacional y eso esperamos usted ha sido muy conocedor del problema de Arauca y usted cuando fue congresista ayudó para que mejorara los recursos de legalidad para departamentos petroleros como el MIR se lo agradecemos pero hoy en día nosotros seguimos viviendo esas deficiencias y el hecho que estigmaticen al departamento como un departamento corrupto no puede ser la condena de un pueblo que hoy necesita de la articulación del gobierno nacional y del apoyo del gobierno nacional yo si espero porque esta es solo una de las calamidades que tenemos en el departamento de Arauca pero que si tengamos especial atención frente a lo que está sucediendo que no es de ahora doctor Luis Fernando es de años y nuestros campesinos siguen perdiendo lo que producen nuestras escuelas a las que se le han invertido miles de millones de pesos hoy están en riesgo de ser llevadas por el río producción viviendas tantas completas y una pérdida de soberanía que no se le ha puesto la atención que hoy merecen los araucanos de verdad que yo espero que a su cargo y que en cabeza del señor presidente Gustavo Pedro lleguemos con acciones confundentes y con inversión para que logremos construir esas oportunidades y consolidar el sueño que nosotros también creemos que es la paz total para nuestro país intervención de la representante a la cámara por el departamento de Arauca Lina María Garrido en la comisión sexta del congreso o de la cámara representante donde asistió Luis Fernando Velásquez director de la unidad nacional de gestión del riesgo y desastre encargado donde se le dio a conocer toda la situación que se está presentando en esta región del país en materia de desastres también de riesgos que hay por los diferentes ríos que están a punto de desbordarse a pesar que no ha iniciado el invierno en forma allí también estuvo el gobernador del departamento de Arauca Willington Rodríguez donde pues vamos a presentar varias intervenciones estas nos las han enviado divididas corticas desde la ciudad de Bogotá de la parte de la oficina de prensa del gobernador y donde pues hace su intervención en la comisión sexta su primera intervención habla sobre el agradecimiento que les da a los de la comisión sexta que le permiten la palabra y dar a conocer esta gran problemática que se está presentando en el departamento de Arauca Willington